Música Era un burro, patrón. Lo quería decir al camión. Conocía aquí en la República Argentina. Menos al sur no me gustaba ir. Y después además a Chile, a cada rato iba. Al Paraguay, a Bolivia. Y al Uruguay fue poco, no me gustaba ir. Era como acá nomás. Uno quiere ver cosas diferentes. Pero ya te digo, así pasó todo. ¿Tenés 96 años? ¿Sos el residente? Con más años me contaban acá. ¿96 años de vida tenés? Sí, más o menos hasta ahora. ¿Y muchas historias para contar o no, Elpidio? ¿Muchas historias para contar tenés o no? Yo andaba toda la vida en la calle. Yo en el año 48 estuve estudiando en Buenos Aires. Estaba en la escuela del general Perón. Y esta mano yo se la di más de un navego Perón. ¿Así que lo conoció el general Perón? Por favor. Después yo me recibí de un teniente de reserva. Ajá. Y entonces, yo le decía a mi padre, vos sabés que en el medio no me gusta tanto con lo médico. Ajá. Y bueno, ahí tenés el camión. Y me dio el camión y con eso. ¿A recorrer las rutas? No tengo que andar por todos lados. Yo en la ciudad de Buenos Aires la conocía como Cerrito. ¿Y Cerrito que era, había pocas casas, pocos vecinos? Hoy está muy grande la ciudad. Cerrito es un ejemplo. Cerrito, mira, antes que yo ya ni me acuerdo, había dos o tres gente nomás que lo poblaban bien. y después voy duriendo. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Lo ves muy guapo? Sí. Sí, sí. Ya en un ratito tienen el almuerzo que comparten aquí con todos los residentes, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me contabas que tu casa está cerca de acá, de este lugar? Sí, tres cuadras. ¿Así que te quedaste en el barrio vos? Sí. Estaba el marido grande, el marido grande y demás trajeron aquí. Ajá. ¿Y te gusta siempre hablar de Cerrito o no? Sí. Porque ha cambiado mucho la ciudad. Cuando yo vine, había poquitas casas. Ajá. Se está uniendo todo ya Cerrito con Moreno, ¿no? Sí, con Moreno, sí. ¿Tienen hermosos ventanales ustedes para mirar afuera la ciudad? Sí. ¿Ven el movimiento? Que hay mucha gente que anda en bicicleta siempre acá. Y aquí, hasta La Paz se iba muy bien. Mirá vos. Así que usted también andaba mucho en bici. ¿Eh? ¿Le gustaba andar en bicicleta? Sí, a Paraná iba toda la semana. Mirá vos. ¿En Cerrito a Paraná se iba en bicicleta? Sí, y a La Paz también. ¿También a La Paz? Sí. ¿Pero hace un montón de kilómetros? Sí. Sí. ¿Tenía un buen estado físico, Juan? Sí. Igual a Villaguay se había ido. Mirá vos. Eran otros tiempos, ¿no? Sí. ¿No había tantos colectivos, tanta movilidad como...? No, había poco. Iba con autobús. Ajá. No había tanto. Exacto. Pero ahora está lleno. Exacto. ¿Así que le gustaba andar en bicicleta? Sí. Me quedé arriba en la bicicleta. Me quedé arriba en la bicicleta. Gladys, hace poco tiempo que estás aquí en la residencia, ¿no? Sí, desde enero. Ajá, desde enero. Así que salían seis meses, siete. Bien. Y contanos, ¿de qué lugar sos? Yo soy de Palenque, en el campo. Después me casé y quedé en la casa de mi suegro ahí nomás. Ajá. Y después me cambié porque mis hijos, falleció mi marido. Claro. Ajá. Y no querían que estuviera en el campo porque si llueve, no podemos salir para el médico. Entonces, te llevamos a Palenque que hay más caminos. Ajá. Y bueno, ahí estuve en la casita, tuve como dos años, tres años estuve. Gracias. Pero después, como esa casita se vendió, tuve que salir. Ajá. Y bueno, y no me queda otra que venirme para acá. Y venirme para acá, pero está hermoso el lugar. Estás muy cómoda. Sí. Es un lugar que se puede estar bien. Ajá. Ajá. Sí. ¿Y estás ocupada? ¿Tienen talleres ustedes acá? Sí, hay talleres. Ajá. Sí, depende de la gana que no tenga. Sí. Pero, ¿qué hacés a ver en los talleres? Contanos. ¿Participás de uno, de varios? Hacemos flores, hacemos algo de torta, de masa. Y cocina también. Cocina. Y hacemos así muchos dibujos, pintamos. Qué lindo. Pintamos para las banderas, para chicos, para... Qué lindo. Pintura. Así, se hace todo bien. Patientes. Qué lindo. Oscar, felicitaciones. ¿Desde cuánto hace que tocas la accordion? ¿Desde muy chiquito? Sí. ¿Sos de escribir canciones también? Y la tenés acá, en este cuaderno. En este cuaderno escribo. Ajá. ¿Te gusta escribirle a la vida, por lo que vemos, no? Sí, del amor. Ajá. ¿Te gusta el tango también? Me gusta el tango. ¿La milonga? También. Sí. Y siempre haciendo creaciones, entonces. ¿Sos autor de tus canciones, de tus melodías? Sí, pero eso nunca las he editado. Ajá. No, siempre cosas para mi gusto, para mi interior y a la mujer que le he dedicado mis cosas. ¿Y acá escribís todos los días o cuando estás inspirado? Cuando me inspiro. Tengo que tener una... ¿Una inspiración? Sí, una musa inspiradora. Ajá. Que me atraiga, que me saque los sentimientos, lo que yo siento. Ajá. Como este balsecito se lo hice a una... Hermoso el balsecito. Un balseado. Un balseado. Qué lindo. ¿Y cantabas los bailes vos? Sí. Sí, qué lindo. ¿Qué escenario? Allá en Santa Fe. Qué lindo. Santa Fe, parte de Córdoba. Ajá. No, se han dado mucho. Qué lindo. Muchos hijos. ¿Qué tocabas en la orquesta? ¿Qué melodías? Bueno, la primera orquesta que el maestro me enseñó era de característica. Ajá. No es cierto, en ese tiempo eran pasodobles, fostros, corridos, todas esas cosas que realmente... ¿Y te acordás de algún pasodoble o no? A ver, algo queda en la memoria y en el corazón. Sí, a veces me acuerdo. A ver. 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 Me no рай. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias!